La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur entregó a la Fundación Corcovado más de 250 millones de colones para iniciar el proyecto de mejoramiento de las condiciones de visitación turística, empleabilidad y conservación de las áreas silvestres protegidas del Pacífico Sur. Este primer desembolso se destinará a la primera etapa del proyecto, en la que se realizarán los diseños de los 48 proyectos y los estudios de factibilidad. Para la segunda etapa está previsto iniciar la construcción y en la tercera se concluye con el equipamiento. El costo total del proyecto es de 1.700 millones de colones, que se invertirán en albergues aéreos en los senderos boscosos, baterías sanitarias, señalización adecuada y limpieza de senderos, mejoramiento de los centros de atención al turista, dormitorios y puestos para los guardaparques, una planta voltaica, entre otras mejoras de la infraestructura turística. Juegos Sur nos está aportando 1.722 millones de colones para poder materializar eso. Y este proyecto entonces está dirigido hacia lo que es la construcción de obras de infraestructura que van a permitir mejorar la calidad de la visitación turística, que los turistas se sientan con mejores condiciones de confort, pero a la vez estas obras de infraestructura se van a dar en concesión a las comunidades. Son las mismas comunidades, las organizaciones, las asociaciones de la zona las que van a explotar estas obras de infraestructura. Ronald Chan, director regional del área de conservación La Amistad Pacífico, habló de la importancia de este proyecto. Y partimos de algunas realidades. En primer lugar, que creemos en la participación social y la validación de los procesos de la institución con la sociedad. Segundo, que creemos con la inclusión y el desarrollo del empleo local. Tercero, que va a haber una mínima afectación a nuestros ecosistemas con estas infraestructuras. Y que, lo que les decía, Rodri, que nos antecedió una palabra, que va a ser una sostenibilidad de los procesos a través de las organizaciones sociales y principalmente de la pequeña y mariana. Precisó que esta es la primera vez que se ejecuta un proyecto tan importante. Nos sentimos muy honrados y orgullosos de ser parte de este logro país, de ser agriciones de un legado histórico, donde por primera vez, en estas dimensiones, casi 2.000 millones de colones, se invierte recursos de juventud para la conservación de la biodiversidad y organizaciones, comunidades que se van a hacer necesidades con mucha participación, pero principalmente con lo que es la generación del empleo. La iniciativa se logra gracias a la articulación que se lleva dentro del programa Tejiendo Desarrollo, con las instituciones públicas trabajando en conjunto con la sociedad civil organizada, los gobiernos locales y la empresa privada. Haciendo un esfuerzo, un llamado a la coordinación interinstitucional, a la articulación con los gobiernos locales y a la participación de la gente, no nos podíamos quedar de brazos cruzados. Teníamos que acompañar ese esfuerzo y celebro que Judesur se sumara y que diera un salto cualitativo en los proyectos que se acompañan, porque estos proyectos de desarrollo de carácter regional son los que dan el salto cualitativo para la generación de empleo en la zona. Junto a Judesur y la Fundación Corcovado, se articulan el Ministerio de Ambiente y Energía y una serie de instituciones. De acuerdo con datos del año 2015, la visitación turística de estos cinco parques nacionales, como son Marino Ballena, Corcovado, Internacional La Amistad, Refugio de Vida Silvestre, Golfito y Piedras Blancas, fue 236 mil personas, es decir, 128 mil nacionales y 107 mil extranjeros. ¡Gracias!